Hola, pues hoy nos vamos a Chiang Mai desde Bangkok. Es una hora y cuarto de vuelo más o menos, aunque también se puede ir en tren. Os voy a enseñar el hotel en el que nos quedamos, así sencillo pero bastante acogedor, está muy bien, habrá de todos los tipos pero podéis encontrar algo parecido a esto. Y este es nuestro super taxi. Bueno, el tuk-tuk es ese ruedañito que habéis visto, esto es una furgoneta abierta, pero es el transporte habitual más o menos allí Parangu. Aquí están mi cuñada y mi hermano. Y allí nos vamos al campamento de elefantes. Está media horita o así del centro. Tráfico increíble, como siempre en Tailandia, os enseño un poquito las calles, el ambiente. Está siempre lleno de puestitos de comida y de venta de ropa. Bueno, pues llegamos al campamento de elefantes. La foto del rey, que es habitual en todos los sitios y de la reina. Aquí la taquilla. Bueno, pues como veis el entorno es muy bonito. Siempre hay muchísima agua, plantas, vegetación, etcétera, etcétera. Paisajes preciosos en Tailandia, la verdad. Esta es la zona norte de Tailandia, Chiang Mai. Y bueno, aquí llegamos donde van a hacer el espectáculo de elefantes. Y yo con mi mami. Y bueno, nos perdimos montar en elefante porque cuando llegamos ya estaba todo reservado y no había sitio, cosa que me dio mucha pena porque yo tenía un poquito de ilusión. Pero bueno, así sería. Otra vez será. Y comienza el show. Pobres elefantes aquí, los han entrenado a hacer un montón de cosas. Pero bueno, la gente de la zona tiene que vivir de esto. Pues el saludo inicial, la verdad es que es increíble. Todas las cosas que son capaces de hacer. Y como el hombre ha sido capaz de entrenarlos también. Siempre con la pena que da, ¿no? Que, bueno, que tengamos a los animales así. Y os enseño una foto para que veáis que son peludos. Tienen pelitos. Y la verdad es que muy ásperos. Las bocas son impresionantes. Y bueno, hicieron distintos trucos. Así, jueguitos. De quitar y poner el sombrero. Pasar por encima de una persona, etc. Jugaron unos cuantos deportes. Como veis, no es que acierte, pero no tira mal del todo. No vimos marcar ningún gol. Y lo más impresionante de todo fue cuando se pusieron a pintar. Están llegando con los caballetes, los botes de pintura y todo. Este es el elefante chiquitín. Como veis, le untan sus domadores, su encargado, no sé cómo se llamarán. Le untan con pintura y ellos ya saben dónde tienen que ir pintando. Cada uno está entrenado a hacer un cuadro diferente, supongo. Pero mirad, la verdad es que el resultado final impresiona. Tienen bastante control. Y bueno, a mí la verdad es que me impresiona un poco. Aquí tenemos la obra de arte terminada del elefante chiquitín. Y este es un ejemplo de otro cuadro que estaba haciendo un elefante más mal. Otro, un árbol tipo bonsai. Y bueno, habían montado una tienda, obviamente. Saqué una foto de estrangeas porque estaba prohibido, pero lo venden. Y no barato, precisamente. Las obras de los elefantes. También jugaron a los dardos. Este lo falla, pero he de decir que pinchó todos los globos y jugó contra una chica que lo fallaba todo y el elefante ganó. Al baloncesto. Y bueno, la parte más divertida fue al final, cuando teníamos que darle... Bueno, se podía comprar comida, plátanos y bambú, creo que era. Los comen enteros, con la cáscara, con la piel y todo. Incluso seis o siete a la vez, o los que les demos. O sea, mi mano tocando está áspero y es un poco desagradable, la verdad. Y mira que bien entrenados están para coger el dinero. Se lo dan a su amo. Y bueno, aquí está mi madre dándole de comer. Lo cogen con la trompa y para adentro. Son distintos de los elefantes africanos, como veis. Están moteados, son ásperos, tienen pelito, las orejas más pequeñitas. Y bueno, mi madre le puso la trompa encima, que pesa un montón. Por lo que me ha contado, yo no me atreví, me he dado un poco de repelús. Pero mi madre tan feliz. Y la propina. Luego aquí, la sesión de fotos. También con propina incluida, obviamente. No era gratis hacerse una foto con el elefante. Entonces, bueno, pagas y te puedes hacer la fotito que fue esta. Y aquí mi hermano, tocando los colmillos. Y mi padre, sentándose en la patita. Y aquí, ¿vale? Chao. Chao. Gracias por ver el video.